Vamos a bailar esta noche Y ánchale el sabor Quiere ... Constelación 82 Dur.. 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 Dur.., Dur.., Dur.. Dur.. Vamos a bailar esta noche La música y el sabor de Dur Reyes Esta música y el sabor de Díaz Reyes La constelación, man Que lo pido y goza Que lo pido y goza Esta música y el sabor de Díaz Reyes La constelación, man La constelación, chévere Bacarito y las chicas Sensación, sensación, sensación Reyes, 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 reyes La constelación 82 ¿Y aquí qué sabores, ensémoslo? Gracias Esta es la música y el soporte del baile Ahí les un beso el torneo ¡Echale el sabor! ¡Echale el sabor! ¡Echale! 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 ¿Qué es el sabor? ¿Qué es el sabor? En la música y el soporte del reyes Un sal especial Para mis pequeños victorias Y Mari A gente pieza ¡Echale! 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 ¡Para toda la banda! ¡Acharlo storie! ¡Ocho dos! ¡Ocho dos! ¡Ocho dos! ¡Vársela! ¡Echale! Julio Reyes Sonido Constelación 82 ¡Vamos! Estás acabando con mi vida ¿Qué me es pequeño? Eva Nugiel ¡Ven, ven, ven, ven! Estás acabando con mi vida ¡Vamos para el pecho vacío de la zona sur! ¡Y la huela! La mesera del sabor ¡Que no se acompaña! ¡Vaya, ven, ven! ¡Esta es la construcción de Viajar Camino y Toca! ¡La construcción de Viajar Camino y Toca! Esta noche... ¡Dócelo! ¡Y échale el sabor, Díaz! ¡Ruido! ¡Tabroso! ¡Hagale el sabor esta noche! ¡Dócelo! ¡Pero que eres tan cruel! Que de esa manera... ¡Datallaron a que eres mujer! ¡Dócelo! 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 ¡En la música y en ese punto de reyes! ¡Esta es la música de Orión Reyes! ¡Las gumbas de alto nivel esta noche! ¡Y todo lo manda! ¡Ocho a dos! ¡Ocho a dos! ¡Ocho a dos! ¡Dócelo! ¡Póngale el sabor! ¡En la constelación de viaje que a Pini Toca! ¡Fuera! Para todos los sobres de las centenas 82 Tampín Bailarín Para el Pecho ¿Quién más vocal? Para Ángel TV Para el señor Marcos Para Lupita Yaclisco Para el Gucho Y el Buenegín TV Y mi Chamaquita Jera Y mi pequeña Jera Y a nadie que se Y a nadie que se Y a nadie que se Pongan el sabor Para el Pecho Y sus pequeños llenas Y yo yo Y su novio el sapo Y sus sueños nuevos ¡Oye! ¡Esa es la constelación que viaja Camino y Toca! ¡Váganle sabor esta noche! ¡Dónde está la manera! ¡Esa es la constelación que viaja Camino y Toca! ¡Echa el sabor esta noche! ¡Oye! ¡Oye! ¡Esa es la constelación que viaja Camino y Toca! ¡Esa es la constelación que viaja Camino y Toca! ¡Esa es la constelación que viaja Camino y Toca! ¡Esa es la constelación que viaja Camino y Toca! ¡Esa es la constelación que viaja Camino y Toca! ¡Esa es la constelación que viaja Camino y Toca! ¡Gracias!